Sobre la fuerza de todos Sobre la fuerza de todos Y maravillas aún sin descubrir Sobre riqueza o tesoro terrenal Nada es imposible para ti Al morir solo en esa cruz Pediste a mí razón para vivir Siendo tú el Hijo del Gran Rey Moriste así Pensando en mí Más que en ti Sobre la fuerza de todos Sobre natura y toda creación Jamás sabido que todo humano aquí Fuiste antes de la creación Y sobre reinos y tronos mil Y maravillas aún sin descubrir Sobre riqueza o tesoro terrenal Nada es imposible para ti Al morir solo en esa cruz Pediste a mí razón para vivir Siendo tú el Hijo del Gran Rey Moriste así Moriste así Moriste así Pensando en mí Más que en mí Más que en mí Al morir solo en esa cruz Siendo tú el Hijo del Gran Rey Siendo tú el Hijo del Gran Rey Moriste así Pensando en mí Pensando en mí Más que en ti Siendo tú el Hijo del Gran Rey Moriste así Moriste así Pensando en mí Pensando en mí Más que en ti Desmair Siendo tú el Hijo del Gran Rey ¡Suscríbete al canal!